¿Qué es la selección peruana? Eso no significa, reitero, algo que digo con cierta frecuencia y es que tengamos que opinar y es que queremos también eventualmente criticar de una manera constructiva. Hay muchas cosas por mejorar, pero creo que si alguna conclusión tal vez dura saco de todo este proceso es que si no renovamos, en los próximos años seguiremos hablando de lo mismo que estamos hablando hoy. Hemos tenido un muy buen mes donde pudimos entrenar algunas cosas que no pudimos entrenar cuando solo tuvimos una semana. Así que creo que como un equipo hemos estado muy conectados y tratamos de trabajar muy duro y tenemos que continuar con esto para los próximos juegos. Hemos tenido muchos juegos en el final. Me encanta realmente mis compañeros. Ellos son tan amables y tratan de ayudar a mi. Si no lo entiendo, tratan de explicarlo en inglés. Pero son muy, muy hermosos y es un buen equipo. Hemos tenido algunos juegos muy importantes en septiembre y sabemos que tenemos que ganar porque ahora no tenemos tantos puntos. Así que tenemos que ganar y estoy seguro que podremos jugar muy bien y espero también ganar. Me siento que tiene mucho respeto por los jugadores. Nosotros creemos en su manera de pensar en el piso. Y es un buen entrenador, muy inteligente. Y creo que todavía es nuevo y tendremos que adaptarse a algunas de las cosas que estamos intentando. Pero es muy, muy inteligente. Y estoy seguro que en el futuro será muy, muy inteligente. Cuando estamos un mes adelante y estamos esperando a la qualificación de la Cámara de la Cámara, entonces vamos a ser más fuertes. Es increíble, es increíble. Es muy bueno y nos muestra mucho apoyo. Así que sí, me encanta. Muchas gracias por su apoyo. Si tendría que decir algo positivo sería que vamos conociendo un poco más la idea del profesor. Obviamente jugamos con selecciones de mucha, mucha calidad, mucha jerarquía, de jugadores que la gran parte está en Europa y quieras o no. Eso te hace tener un roce muy, muy diferente a lo que venimos acostumbrados algunos jugadores. Y creo que va a ser importante lo que viene y estos partidos que tuvimos para la eliminatoria. Lastimosamente no se han dado los resultados, pero creo que el grupo ha venido conociendo el sistema de juego, la idea que pretende Ebrosa Fosati y tratar de seguir mejorando los detalles que tenemos que mejorar, la idea de juego y creo que podemos pulir un poco más la profundidad a la hora de ir al ataque, de ser un poquito más verticales. Pero bueno, es un sistema nuevo como lo repito y creo que con los carrileros ser un poquito más profundo. El recambio creo que es algo que viene pidiendo la gente, que lo ve tal vez, pero si buscas un recambio obviamente tienes que soportar los golpes de los resultados porque a veces jugar con tan gente joven que no hay experiencia o no tienen el roce internacional a veces también es duro. Entonces una cosa es pedir un recambio. Hay buenos jugadores, está el caso de Joao, de Piero, hay muchos otros que vienen haciendo las cosas bien, pero son decisiones que toma el comando técnico que escapa de nosotros. Obviamente él es el que toma las decisiones y uno tiene que acatar y seguir para adelante. Me gustaría verlos más seguido dentro del campo porque son jugadores que aportan mucho a la selección, pero poco a poco creo que se va a ir mejorando y tampoco no es que tengamos el nivel de jugadores que salen en Argentina o en Brasil. Lastimosamente son pocos los que salen de Perú y hay que aprovecharlo. Oliver para mí hizo un partido bueno dentro de lo que pudo, dentro de lo que le dio el partido también, dentro de lo que le pudo aportar el grupo, creo que se desenvolvió bien. A nivel defensivo estuvo con mucha personalidad, con mucho carácter y creo que lo disfrutó. Ahora tiene que seguir mejorando, seguir preparándose en su club porque vienen cosas importantes para nosotros aquí en la selección y él lo sabe, entonces para mí él es un profesional y lo respeto por eso también. Y habla muy bien de él, entonces sé que va a llegar lejos y lo que se proponga lo va a conseguir. ¿Cuál es el balance de la selección en esta Copa América? No lo pusimos a pasar, creo que llega a ser negativo, pero con buenos momentos, creo que tuvimos buenos pasajes, pero no alcanzó para el objetivo. ¿Qué se espera para ese tiempo? Mejorar, mejorar.